Mientras tanto, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con el pago de salarios al último cupo del gobierno de la provincia del Chubut, donde también no ingresan los jubilados? Hay versiones y trascendidos que no se podrá llegar a cumplir con la fecha del día 29 de agosto para el pago de salarios al último cupo de la administración pública provincial. Y esto podría pasar para el mes de septiembre. Lo último que tenemos es la última reunión que tuvimos cuando todavía era ministro de Economía Tarrío, donde dijo que el segundo rango cobraba el 23 y el tercero el 29. Luego hay rumores, porque claramente sigue sin haber certezas, porque los fondos no los tienen y entendemos que los van a recaudar. Esto es lo que dicen, pero la realidad es que al día de hoy la plata no la tienen y no sabemos si van a cumplir con lo del 29. Hay rumores diferentes de que se correría unos días a septiembre. La verdad que eso ya sería un grado de irresponsabilidad muy grande porque entendí que va a ser 60 días que la gente no va a tener sueldo en su bolsillo. ¿Han sido llamados a una nueva reunión? Ayer estuvo Socheap, pero decían ustedes desconocer este llamamiento por lo menos del gobierno. ¿En las últimas horas han realizado una nueva convocatoria desde el gobierno? No, mira, claramente lo que ocurrió ayer fue en el marco de... Era una audiencia convocada por el juez por el pedido de avias corpus que habíamos hecho los sindicatos. Nosotros estuvimos reunidos todo el lunes a la tarde como mesa de unidad provincial donde definimos que asistía nuestro abogado porque claramente era simplemente eso, ir a ver la respuesta del juez en ese sentido. Esto hay que aclararlo que la verdad que el juez en ese sentido dejó abierto el avias corpus preventivo. Esto implica, y así lo manifestó ayer el juez, que cualquier hecho que pueda llegar a ocurrir en cada una de las manifestaciones o cortes, él tiene el teléfono abierto para llamarlo y que accione la justicia. Pero luego ocurrió otra de las operaciones que hacen desde los ministros de este gobierno, en este caso Mazzoni, con un sindicato donde los representantes de este sindicato hablaron en nombre de la mesa de unidad sindical cuando no habían participado de la reunión y no respetando el acuerdo que habíamos hecho la mesa de unidad sindical y acordando una supuesta reunión para el día de mañana, que claramente la intención era desmovilizarnos porque está citada a las 10 de la mañana que es el horario de concentración que tenemos todos los sindicatos para la marcha provincial.